A Pedro, como era que al bole pica, van los mosquitos y su padre le decía Ponte el gorro periquito, que te pican los mosquitos Con el triqui triquitrón, una pulga y un ratón, han salido de un cajón A Pedro, como era que al bole pica, van los mosquitos y su padre le decía Ponte el gorro periquito, que te pican los mosquitos Con el triqui triquitrón, una pulga y un ratón, han salido de un cajón A Pedro, como era que al bole pica, van los mosquitos y su padre le decía His father said, put your heart on because Put your heart on because, you're a meal for mosquitos Put your heart on because, you're a meal for mosquitos With a triqui triquitrón, a tiny mouse and a flea, escape an hour free A Pedro, como era que al bole pica, van los mosquitos With a triqui triquitrón, a tiny mouse and a flea, escape an hour free With a triqui triquitrón, a tiny mouse and a flea, escape an hour free With a triqui triquitrón, a tiny mouse and a flea, escape an hour free With a triqui triquitrón, a tiny mouse and a flea, escape an hour free With a triqui triquitrón, a tiny mouse and a flea, escape an hour free